Jorge Gavier Vázquez acude a los juzgados a prestar declaración por el tema que ya conocemos todos, el despido improcedente. Quédate aquí para contarte los detalles. Antonio David Flores ha vuelto a comparecer en el juzgado. Ahí tienen las imágenes. A primera hora, en una nueva sesión del proceso que enfrenta contra la productora, para la que trabajaba en su momento, ya sabemos todos. La fábrica de la tele se llama, obviamente, para los que no lo sepan, y a Mediaset, a quienes demandó la pasada primavera por despido improcedente. Ya sabemos que eso ha provocado una avalancha de opiniones, porque estamos en desacuerdo total de que alguien se le despida de esa manera. Igual como ha acogido la moda, el programita Sálvame, de despedir también a Antonio Canales en directo, haciéndole quedar en ridículo una persona que tiene tanta trayectoria en el mundo del baile, ¿no? Como bailador. Entonces, fue, es una vista ante el juez y compareció, además, Jorge Gavier Vázquez, que ya sabemos que es presentador, y, digamos, el chivo que más come en esa productora, ¿no? Él le llaman a este pequeño dictador, ¿no? Le dicen en las redes. Bueno, pues ha estado allí, prestado declaración, pero él no quiso decir nada. Por lo menos a la entrada, evitó hacer cualquier comentario acerca del caso. También tengo que apuntar que, según todas las informaciones que han llegado, él se ha visto a la cara, frente a frente con Antonio Navi Flores. Ellos dos, Jorge Gavier con Antonio Navi Flores. Pero no ha querido explicar cómo ha sido el tenso reencuentro, ni cómo fue el ambiente, ¿no? Jorge Gavier, todo bien, cuando se le ha preguntado por lo ocurrido antes de abandonar a la salida, ¿no? Por su parte, entonces, Antonio Navi Flores, él aseguró que está demasiado tranquilo y que ha salido todo bastante bien como él esperaba. Y se reitera en lo mismo, dice. Los juicios se vienen a celebrar aquí y no en los platos. Dejó de nuevo la clara intención por la que decidió tomar las medidas legales contra la productora. Y dijo claramente, vengo a que se repare el daño que se me ha hecho y a acatar la sentencia que su señoría disponga. Añadió Antonio Navi Flores, sin querer responder a ninguna cuestión más en detalle, ¿no? Sobre esa nueva entrega de la docu-serie, de la docu-drama o el tema del testamento. Porque, al parecer, le han preguntado. Para hacer memoria, en el mes de julio declararon ante el magistrado David Valdeperas, que es el director de Sálvame. Gemma López, colaboradora del mismo programa, como testigo. Y Carlota Correra, que ejerce de presentadora en ocasiones puntuales, no. Casi siempre ahora, porque está adueñada, ¿no? Tras su testimonio, la vista se suspendió y, debido a que no habían comparecido el otro director y un presentador, como señaló Antonio Navi, sin citar su nombre, claro. Nos han preguntado por nuestro trabajo y hemos respondido, dijo Gemma en aquel momento. Mientras que Carlota Correra apuntó, hemos venido a declarar como testigos. Antonio Navi comentó entonces que su vida, igual que la de su familia, han dado un giro de 180 grados en los últimos meses tras la emisión de la docu-serie. Eso fue en ese momento, ¿no? Y se ha hecho un daño irreparable, dijo en aquel momento. Un daño irreparable a mi familia y vengo a solventar las cosas que me están ocurriendo. Ya que la justicia se manifiesta. Explicó sobre todas esas cosas que se dijeron de él en televisión. Y aludiendo concretamente a la citada productora. ¿Qué pide él? Para los que no saben. Que esto lo sabe casi todo el mundo, pero ¿qué pide él? Él pide indemnización por daños morales, porque recordemos que fue despedido como colaborador en programas como Sálvame o Sábado Deluxe. Y esto ocasionó que él dijera, pues, ¿sabes qué? ¿Sabéis qué? Voy a actuar con la ley y tiene todo el derecho. Entonces pide indemnizaciones por daños morales en esta demanda que ha interpuesto contra la productora. Así que Carlota Corredera se refirió a esa demanda en primavera diciendo lo siguiente. Lo sabemos desde hace tres semanas, pero lo llevamos en secreto. La pregunta es, ¿por qué nos ha demandado a nosotros? Y no ha demandado a la propia Rocío Carrasco. Cuestionaba a Carlota con su ironía típica, ¿no? Estamos deseando colaborar con la justicia. Sí, claro. Yo supongo que Jorge Javier también le dio un ataque de amnesia. ¿Qué habrá declarado? Pues mira, que no vio nada, que no sabe, que no sabe y no contesta. Como si fuera un cuestionario, ¿no? Como hizo Carlota Corredera seguramente también y como lo hizo en su momento cuando ha hecho otras declaraciones que ya hay en las redes de otros juicios anteriores. Y ya vemos que ella nunca se acuerda de nada, no sabe, no entiende y tal. Así que blanco y embotella. Esta gente se van a hacer los que no saben nada. Por otro lado, Antonio David Flores debutó, para recordarle a algunas personas que no lo tenéis muy claro, los que no, yo sé que muchos sí. Pero él debutó como colaborador en las tardes de Telecinco a finales de 2019, tras su participación en GHVIP. Pero algo de lo que habló el director de Sálvame en su momento, David Valdeperas, no hace mucho, el pasado mayo, aseguró que no se sentía a gusto al compartir plató con el exmarido de su gran amiga Rocío. Obviamente, es verdad que nunca tuve ningún problema, dijo Valdeperas, pero al principio fue complicado tenerlo aquí porque nunca lo hubiese fichado. Entonces, ¿para qué lo fichó? Porque es un interesado, explicó él en directo ese día, o sea, en pleno mayo, ¿no? O en plena docuserie. Añabió entonces que el motivo de su discrepancia era por la amistad muy estrecha que mantiene con la hija de Rocío Jurado, es decir, con Rocío Corrasco. Por tanto, recordemos que si eres amigo de Rocío Corrasco, no puedes ser amigo de otra persona que ella no le dé su visto bueno, ¿no? Así que, esto blanco y en botella, ya sabemos cómo es esta chica de dominante. Bueno, un beso para todos, amigos. Jorge Javier, entonces, ya fue a declarar. Vamos a estar pendientes de lo que siga sucediendo. Sucediendo y ya nos seguiremos viendo. Esto ha sucedido hoy, el día 7 de septiembre. Un beso para todos, amigos. Chao. 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 Chao.